El rey Herodes Anda más deprisa que llegamos tarde Arre bonitito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre bonitito, arre puro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre bonitito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también En el cielo hay una estrella Que los reyes magos miran A Belén para ver al Dios Hijo de María Cuando pasan los monarcas Sale la gente al camino Y el rey se va con ellos Para ver al cielo niño Arre bonitito, arre puro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre bonitito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre bonitito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre bonitito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre bonitito, arre puro, arre Arre bonitito, arre puro, arre Arre bonitito, arre puro, arre Arre bonitito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre bonitito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre bonitito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Que mañana es fiesta y al otro también Aplausos Aplausos